nos conectamos con los mundos espirituales y decimos Shalom. Amigos, ¿qué tal? Espero que tengan una semana llena de bendiciones y de la luz del Creador. Comenzamos con la parasha Mishpatim. El nombre de Dios para esta semana es el nombre de Dios Bamab, el nombre que vemos en pantalla, compuesto por las letras Bab, Mem y Bet. Este nombre de Dios manifiesta los poderes espirituales del agua, limpieza, purificación, curación, disolución, rejuvenecimiento, poder de sostener y sustentar la vida, la bendición para la tierra. El agua es la vida, es la sabiduría hecha sustancia. Nos da el poder de sanar a personas, plantas, animales, situaciones, conecta con la energía del agua, con los ángeles sanadores. Este nombre de Dios nos ayuda a purificar el agua y traer las bendiciones mencionadas. La frase que podemos usar para esta semana es Avanzo con el poder de la humildad. La luz de donde viene este nombre de Dios es Tiferet de Jot. Representa el sol de la verdad que brilla a través de la mente. Promueve el conocimiento de uno mismo. Es la comunicación a nivel de verdadera esencia. Establece una verdadera empatía y solidaridad. El salmo donde vemos escondido este nombre de Dios es el salmo 8, verso 10, que dice, O Hashem, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y el ángel emisario de este nombre de Dios, que nos trae esta energía y que rige durante esta semana, es el ángel Umabel, que significa Dios por encima de todas las cosas. Este ángel nos ayuda en algo interesante como purificar las emociones, alivia las penas de amor, da fuerza de sanación, propugna la búsqueda de conocimiento, como las ciencias y la astrología, el conocimiento profundo de la realidad, facilita las relaciones amistosas, ayudan a que los viajes sean provechosos y agradables. Así que podemos usar este nombre de Dios para todo esto. En lo que yo creo que todos los seres humanos pasamos, hombres y mujeres, nos ayuda en algo importantísimo como sanar las emociones. Nuestro sistema emocional a veces está dañado, es algo complicado y es algo que nosotros debemos sanar incluso también para comprender más la Torah, para comprender más la vida, quitarnos todo ese daño que está bloqueando en muchas ocasiones nuestro entendimiento de las herramientas espirituales. La Parashah Mishpatim tiene 31 secretos espirituales o bíblicos y comenzamos con el primero. Y estas son las leyes que pondrás delante de ellos. Rav Shimon dice que el versículo del título se refiere a las reencarnación, los juicios de las almas que están para ser sentenciadas de acuerdo a sus actos punibles. Rav Shimon abrió con las palabras y estas son las leyes que pondrás delante de ellos. Shemot 21.11. También en la traducción aramea se habla de leyes. Estas son las reglas referentes a la reencarnación, a saber, los juicios de las almas que encarnan otra vez en este mundo para ser sentenciadas de acuerdo cada una con sus actos punibles. El secreto que nos está revelando el primer capítulo es que el texto mencionado mencionado que dice, y estas son las leyes que pondrás, se refiere a la reencarnación, a lo que las almas reencarnadas van a tener que corregir o pagar en otra vida. Capítulo 2. Si compras un sirviente hebreo. Rav Shimon continúa diciendo que las almas imperfectas son forzadas a nacer otra vez hasta que han terminado de corregir los seis niveles de Geset, Geburah, Tiferet, Nexat, Jot y Yesot. Solo cuando son del aspecto del séptimo, la Shejinah, son liberados. Aprendemos acerca de las tres almas, la llamada sirvienta, la llamada doncella y la llamada la hija del rey. Rav Shimon también habla de la sirvienta que es la Neshama de Briah. El sirviente que es el Ruach de Yetzirah y la doncella de la hija del rey que es el Nefesh de Asiyah. Un hombre justo puede también recibir un Nefesh de Atzilut y un Ruach de Atzilut y aún una Neshama del aspecto de Abba e Ima. Si él tiene más mérito, le es dado Yud-Hei-Bav-Hei, que es el secreto de un hombre en el camino superior de Atzilut. Entonces es llamado según la imagen de su señor y tengan dominio sobre los peces del mar. Tendrá poder a través de los firmamentos. Si compras un sirviente hebreo, él servirá durante seis años y en el séptimo quedará libre a cambio de nada. Shemot 21.2. Rav Shimon les dijo, amigos, el tiempo ha llegado para revelar algunos misterios ocultos concernientes a la reencarnación. Si compran un sirviente hebreo, él servirá durante seis años, a saber, es requerido que el alma encarne ya sea a causa de pecados o porque no ha realizado completamente durante su vida la Torah y los preceptos. Es forzada a regresar a este mundo y vestir un cuerpo, esto es, nacer otra vez y terminar lo que le fue impuesto para los 70 años de vida en este mundo. Si es del aspecto del ángel Metatrón, en el mundo de Briá, que comprende seis niveles de Hesed, Geburat, Tiferet, Nexad, Jod y Yesod, está escrito de esta, seis años servirá. Es requerido encarnar solo hasta que termina de corregir los seis niveles, Hesed, Geburat, Tiferet, Nexad, Jod y Yesod, del mismo lugar de donde fue tomada a saber Metatrón. Pero si el alma es del aspecto de la Shejina, que es el séptimo, a saber, Malhut de Atzilud, que es séptimo para Hesed, Geburat, Tiferet, Nexad, Jod y Yesod, ciertamente está escrito de esta, y en el séptimo quedará libre, porque ningún trabajo pertenece a un hombre justo, quien merece un alma de Malhut de Atzilud, ya que él es del aspecto de Shabbat, al cual ningún trabajo, a saber, extracción de mojín, se aplica. Dado que ningún trabajo o esclavitud son añadidos a él, dice del alma que se origina allí, y en el séptimo quedará libre, ninguna esclavitud lo ata. Entretanto, contempló a un sabio anciano que se dirigió a él, le dijo, Rabí, si esto es así, ¿qué hay de la adición del alma que es derivada de éste, del cual dice, no harás ningún trabajo tú, tu hijo, ni tu hija, tu sirviente, ni tu sirvienta? Shemot 20.10. Rabí Shimon le dijo, anciano, ¿tú preguntas esto? Ciertamente esto fue dicho del alma de un hombre justo, que es de Atzilud, que aunque tenía que bajar a encarnar en todos estos, a saber, hasta en un sirviente o sirvienta o ganado, que son ruedas, a saber, en el mundo de Asiyah, o en cualquiera otras criaturas vivientes de donde se originan las almas humanas, está escrito de ésta, no harás ningún trabajo. Este es el significado de, no lo harás trabajar como un esclavo, Vayikra 25.39, a saber, no obligarás a un hombre justo, quien es el Shabbat, a trabajar como un esclavo metratrón, quien es un día de la semana. Pero, anciano, el Shabbat es hija única, a saber, Malhut, y el alma gemela del justo, quien es también Shabbat, a saber, de acuerdo al versículo, y en el séptimo día quedará libre. Si esto es así, ¿cuál es el significado de, si toma a otra mujer? Shemot 21.10, le dijo, una distinción debe ser allí, ella es la parte secular del Shabbat, y el versículo, si toma a otra mujer, se refiere a esto, porque hay otra clase de no santidad, que no es la parte secular del Shabbat, sino la doncella impura, le dijo. Así, ¿cuál es la parte mundana del Shabbat? Le dijo, es la sirvienta de Briah, quien es el cuerpo de la hija única, ya que la hija única, quien es Malhut de Atzilut, está vestida en esta como un alma en un cuerpo. Es de esto que dice, si toma otra mujer. Ven y ve, hay un alma llamada sirvienta, un alma que es llamada una doncella, y un alma que es llamada la hija del rey. Cada una es llamada según el lugar de donde se origina o donde encarna. Hay un hombre aquí, a saber, un hombre que vende a su hija para que sea una sirvienta, de quien dice, Hashem es un hombre de guerra, Shemot 15.3, a saber, serampín de Atzilut, y un hombre de quien dice, y el hombre Gabriel, Daniel 9.21. En el mundo de Briah, este es el significado de cuando un hombre, Shemot 21.7, que es el santísimo bendito sea él, vende a su hija para que sea una sirvienta, a saber, el alma. El alma de Atzilut, llamada la única de su madre, Cantar de Cantares 6.9, para encarnar en el mundo de Briah, a la cual pertenece el aspecto del cuerpo de la Shejina, que es llamada, llamado sirvienta. Por esta razón, si el alma se requiere reencarnación, es la hija del santísimo bendito sea él, a saber, atraída de Malhut de Atzilut. No debe pensarse de eso que sería vendida a un cuerpo extraño de la clipa, donde la inclinación al mal del aspecto de Samael rige. El cielo prohíba que uno pudiera decir así, porque está escrito, yo soy Hashem, ese es mi nombre y mi gloria no daré a otro. Isaías 42.8. ¿Qué es la inclinación al mal? Porque si el alma de Atzilut, aunque encarne en el mundo de Briah, ningún trabajo o esclavitud a las clipot se aplica a ésta, como se mencionó. Y si ustedes preguntan si el cuerpo donde la hija del rey habita, quien es llamada una sirvienta, es vendido a las coronas inferiores de la impureza, el cielo no lo permita, dice éste, la tierra no será vendida para siempre porque la tierra es mía. Levítico 25.23. El cuerpo de la hija del rey es Metatrón y el cuerpo de la sirvienta de la Shejiná, el cual es la Shejiná, viste. Y aunque el alma de la hija del rey está atrapada ahí, encarnando ahí está escrito de esto, cuando un hombre vende a su hija para servir como sirvienta, ella no saldrá como salen los esclavos. También cuando un hombre vende, se refiere al Santísimo, bendito sea él, y su hija es Yisrael, quienes son del aspecto de la hija única, esto es, ya que son atraídos de Malhut, son llamados su hija. Y si ustedes alegan que ellos saldrán en el futuro como aquellos que dejaron Egipto, que eran del aspecto del sirviente Metatrón, que estaban huyendo de Egipto, dice de esto, ella no saldrá como salen los esclavos. Este es el significado de, porque no saldrás con precipitación, ni te irás huyendo. Isaías 52.12 Ven y ve, un hombre nace, cuando un hombre nace, le es dada una nefesh del elemento animal del lado de la pureza, de aquellos que son llamados las ruedas santas, a saber, del mundo de Asiyah. Si gana más mérito, es entregado a Ruach, del aspecto de las criaturas vivientes santas, a saber, del mundo de Yetzirah. Si amerita más, es entregado a Neshama de la parte del trono, a saber, del mundo de Briah. Estos tres son la sirvienta, el sirviente y la doncella de la hija del rey. Ellos son Neshama, Ruach y Nefesh de la expansión de Malhut a través de Briah, Yetzirah y Asiyah. La sirvienta es la Neshama de Briah, el sirviente es el Ruach de Yetzirah, y la doncella es el Nefesh de Asiyah. Si él gana, si él gana más mérito, le es dado un Nefesh de la senda de Asiyah, de la parte de la hija única llamada la hija del rey, a saber, Malhut de Asiyah. Si es más merecedor, le es dado Ruach de Asilut, del lado de la columna central que es Serampin, y es llamado un hijo del Santísimo, bendito sea él. Ese es el significado de, ustedes son los hijos de Hashem su Elohim, de Barim 14.1. Si tiene más mérito, le es dada una Neshama del aspecto del Abba e Ima, que son Binah, como está escrito, e insufló en su nariz aliento, en hebreo Neshama, de vida. Génesis 2.7. ¿Qué es la vida? Es Yah, que son Abba e Ima, de quien dice que todo lo que tenga aliento, en hebreo Neshama, alabe allá. Yud Hei. Salmo 156. Con ellos, el nombre de Yud Hei Bab Hei es completado, porque Ruach y Nefesh de Asilut son Bab Hei, y Neshama de Asilut es Yud Hei, formando así juntos Yud Hei Bab Hei. Si él tiene más mérito, le es dado Yud Hei Bab Hei, completamente escrito así, Yud Bab Dale Hei Aleph Bab Aleph Bab Hei Aleph, lo cual es el secreto del hombre, cuyo valor numérico es 45, en el camino superior de Asilut, esto es Serampin, cuando es un ropaje para Abba e Ima celestiales, que son el secreto de Jokmá, que está escrito con las mismas letras que aquellos de el poder, en hebreo Koaj, de Mem Hei, y es llamado según la imagen de su Señor, y dice de él, y tengan dominio sobre los peces del mar. Génesis 1.28. Tiene poder a través de los firmamentos, sobre todas las ruedas, serafín y criaturas vivientes, y sobre todas las huestes y legiones, arriba y abajo. Por tanto, cuando uno merece el Nefesh del aspecto de la hija única, dice de él, ella no saldrá como salen los esclavos. Espero, amigos, que todos vengamos en esta reencarnación de Asilut. Que Dios quiera, que Hashem nos permita esa bendición en esta o en la próxima. Capítulo 3. El anciano sabio o sabá. En el siguiente video, amigos, vamos a leer este capítulo 3, que lleva por título El anciano sabá. Es un capítulo demasiado grande, extenso. Más o menos tiene 100 páginas. Si no es que un poquito más, el capítulo 3. Es demasiado extenso. Vamos a dar un adelanto, un resumen de lo que trata este capítulo 3. Dice, Rav Yossi relata a Rav Giyá un número de enigmas irritantes que le han sido planteados por un viejo comerciante con quien viajó. Los dos cabalistas piden al comerciante que hable con ellos. El comerciante dice que hay asuntos de sabiduría ocultos en cada materia de la Torah, todos los cuales se requieren interpretación. Continúa para hablar acerca del versículo. Y si la hija de un sacerdote se casa con un extranjero, diciendo, como el alma es atraída de viná y vestida con gesed que las pone en el árbol de la vida, entonces las almas se elevan de ahí y entran al tesoro, Malhut. Dice que es importante saber cómo ser cuidadosos al traer un alma a un cuerpo durante el coito. Durante nuestras vidas debemos conducirnos al lado bueno, de modo que los grandes platillos de la balanza estén equilibrados e inclinados al lado bueno. Les deseo amigos un día lleno de bendiciones y en el próximo video vamos a leer el capítulo tres. Bueno, tal vez no alcanzamos en un solo video, puesto que son acerca de 200 páginas donde se hablan acerca de muchos asuntos, de muchos secretos, algo complejos. Así que amigos, para el siguiente video continuamos con la lectura del capítulo tres. Recordemos que el nombre de Dios para esta semana es Bab Mem Bet. El nombre de Dios que tenemos aquí en pantalla, Bamab. Nos ayuda también a purificar el agua, especialmente cuando vamos a hacernos una mikveh, meditamos en este nombre y ya hemos explicado al principio del video también qué otra energía y bendiciones nos trae este nombre y el ángel emisario de este nombre que es el ángel Umabel que esté con ustedes para bendición durante esta semana. Seguimos conectándonos con los mundos espirituales. Gracias por estar con nosotros y decimos Shalom.